o la niña y yo. ¿Por qué eres tan fría? ¿Por qué quieres que deje a mis hermanas? Pues así debe ser, José. Si las prefieres a ellas, está bien. Por favor, Lidia. Ella es mi hija y la amo, la quiero. Pero, por favor, tómalo con calma. Pues no sé, José. No sé cuánto tiempo más aguante viviendo con tus hermanas y escuchando a tu hermana. Yo creo que un día me voy a largar con mi niña y no me vas a volver a ver jamás. Día con día, siempre luchaba. ¿Mamá? Mi hijito. Mi hijito. Sí, mamá, aquí estoy. Perdóname, Pepe. No, mamá, no tienes que pedir perdón de nada. Sí, mi amor. Tu boda. Es que... No es bien para ser. Ustedes, las gemelitas, van a estar solos. No, mamá. No vamos a estar solos. Tú, tú nos enseñaste a ser buenos hermanos. Sí, mamá. Vamos a estar muy unidos siempre. Tú has sido la más buena y tierna de todas las mamás. Pero no puedo... No puedo decirlo con mis gemelas. Yo los haré por ti, mamá. Júrenme. Júrenme que me las van a cuidar. Te lo juramos, mamá. Mis hijos. Los quiero mucho. No, mamá. No, mamá. Los quiero. Los quiero mucho. Cuídense. Y que Dios me los bendiga. Siempre. Mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. Caramba, ¿qué hay en estas niñas? No se puede vivir así. No te alteres, Lidia. Caray, de todo te enojas. Pues claro que me enojo. Ya estoy harta de ti. De tu hermana, de estas niñas. ¿Por qué me trajiste a vivir aquí? ¿Sabes qué? Odio esta maldita casa. A ti también te odio. Ay, ya. Deja de gritar. Vas a inquietar a las nenas, por favor. Niñas, no me importan. Por mí que se mueran. Me voy a casa de la vecina a verla todo. Ay, ay, ay. ¿Qué te pasa? Es que llegó a tener al niño. Ay, mamá. ¿Qué te pasa? Ay, hijo. Tienes que llevarlo a matar a la verdad, la verdad. Ay, José. Llévalo. Ay, voy, voy. Ve por mi valeta. ¿Dónde está? Sobre el armario. Oye, está encima. ¡José! Ay, ya llévate a esas niñas de aquí. Mi amor, ven. Ay, José. Mi vida, tranquila. Respira, respira. Ay, mi amor, sí. Ay, mi amor, sí. Sí, sí, Lidia, está preciosa. Oye, ¿cómo están las gemelas? Ya les diste de comer. Ajá. No, no te preocupes. Yo en cuanto llegue, yo las baño. Pues sí, está chillando un poquito porque tiene hambre, pero es normal. No, si quieres, yo las baño ahorita que llegue. Oye, a propósito, sí le dijiste al pediatra, ¿no? Ok. ¿Cuál fue la medicina? Ok, yo ahorita la busco. Ah, ok. Pero, ¿por qué otra vez? A mí se me hace raro. No te estarás confundiendo porque ya van dos veces que nos da la misma. Muy bien. Ok, dales un besito. Sí, diles que las quiero mucho. Ok, nos vemos. Bye. Ay, es preciosa nuestra hija. ¿Verdad que sí? Sí, se va a llamar Mayra Elizabeth. Mayra Elizabeth Ramos Chávez. Se oye muy bien. Pues sí, y ahora todo va a cambiar. ¿Cambiar? ¿Cómo? Sí, quiero que vivamos tú y yo solos, con la bebé. Quiero que esta niña sea lo más importante para ti, más que las escuinclas esas. Ay, pues por supuesto que es importante, es mi hija. Y las gemelas, bueno, son mis hermanas. Por fin lo entiendes. Así que más vale que vayas buscando una casa decente y lo más rápido que puedas, porque no sé cuánto tiempo más puedo aguantar a tus hermanas verle la jeta a tu hermana y a las niñas. ¿Sabes qué? No, no, no lo voy a hacer. ¿Por qué no, José? Porque le prometí a mi mamá que iba a cuidar de las gemelas y no voy a dejar Imelda sola en esto, ¿me entiendes? Pues entonces escoge, o tus hermanas o la niña y yo. ¿Por qué eres tan fría? ¿Por qué quieres que deje a mis hermanas? Pues así debe ser, José. Si las prefieres a ellas, está bien. Por favor, Lidia, ella es mi hija y la amo, la quiero, pero por favor, tómalo con calma. Pues no sé, José, no sé cuánto tiempo más aguanto viviendo con tus hermanas y luchando a tu hermana. Yo creo que un día me voy a largar con mi niña y no me vas a volver a ver jamás. Pero Lidia... Hazme un favor, llama a la enfermera. ¿Enfermera? ¿Eh, bolita? Deja a mi niña, Imelda. Oye, calma, te la estoy cuidando nada más. ¿Dónde está José? Él debía cuidarla, no tú. José se llevó las gemelas al parque. ¡Ay, qué bien! ¿Y por qué no se llevó a mi niña? Porque tu hija tiene un poquito de tos, ya se frió allá afuera. Sabes que yo hasta aquí llego. Me largo. Dile a José que voy a mandar a mi primo por mis cosas. Oye, no, espérate. No te puedes ir así, Imelda. Oye... También dile a José que nunca va a volver a trabajar. No te vayas así, por favor. ¿Qué pasó, Pepe? ¿Qué pasó? ¿Supiste algo? No, nada. Algunos dicen que se fue a Ciudad Madero, otros que se fue a Estados Unidos. Ay, nada. Mira, Pepe, ya no te preocupes. ¿Y las vas a encontrar? Pues sí, ella no me importa, ella no la amo. Solo quiero a mi hija. Mira, Mayra te va a necesitar mucho al paso del tiempo. Una hija necesita a su papá. Pues sí, las gemelas me tienen a mí, pero Mayra no. ¿Te arrepientes, hermano? No, por supuesto que no. ¿Y tú? No, tampoco. Mira, tú y yo hemos cumplido muy bien la promesa que le hicimos a mamá. Muy bien. Las gemelas son muy felices. Pues sí, por lo menos ellas sí lo son. Mira ya. Deja de atormentarte ya. Y tú y yo vamos a seguir buscando a tu hijita, ¿sí? A Mayrita. Y un día vas a tener a Mayrita en tus brazos y van a estar muy bien, ¿sí? La vas a querer mucho. Pues sí, por lo que quiero es que sepa cuánto la quiero y que aquí está su familia, que la queremos. Mira, no te preocupes, ¿sí? La vamos a encontrar. Hay que tener mucha, mucha fe. Cálmate. Gracias, hermanita. Gracias, hermanita. Gracias, hermanita. Gracias, hermanita.